En el primero, primera de la calle 22 con la avenida 33 En el cuarto cuarto de la casa vive un quinto de la quinta del 66 Y en el séptimo le hace un siente con su zapato de tacón a una cortina La bailarina de tango argentina probando hacerle un nuncho al del ocho Y al del nueve de nuevo se le enfría el café Miendo como el reflejo de su cara es igual que el del 6 pero al revés Y al bajar la escalera la trasera voz y pera nada es casualidad En esta comunidad cena de idiotas, tienda de locos Un segundo en el segundo en menos de un segundo Con segundas jode a un segundo Y no tiene caso tanta cosa tonta en casa Dijo al cojo al ver el ascenso Y a la vieja del 17 le han encontrado una gotera en la cocina Eso tiene que ser de la piscina Que han puesto la derrota de abajo No es bombero, es cartero, pero es héroe Por meter las cartas en el buzón esquivando a la viruda Del pedero ya arderá la caldera, la cadera de un pedido Que aún busca casualidad en esta comunidad Cena de idiotas, tienda de locos Cena de idiotas, tienda de locos Cena de idiotas, tienda de locos Tienda de locos Y al del 9 de nuevo se le enfría el café Viendo como el reflejo de su cara es Igual que el del 6, pero al revés Y al bajar la escalera, la casera Por fin te da la más casualidad En esta comunidad Cena de idiotas, tienda de locos 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 Otra, 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 otra... Otra, 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 otra Otra, otra, otra... Mato de novio Gracias.